Estamos en resumen deportivo y vamos a charlar con Gerardo Acuña, el técnico de 9 de julio de Morteros, que bueno, volvió esta semana 9 a los entrenamientos y en principio creo que sale de licencia o vacaciones hasta arrancar la pretemporada a mediados de enero para lo que va a ser, lo que esperamos todos, que haya fútbol el año que viene, lo que es la liga regional. Gerardo, buen mediodía, Sebastián te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Sebastián? Bien, digo, es así, Gerardo, habían tenido un impas, había habido algunos contagiados jugadores y profes, ¿volvieron? ¿Cómo esta semana de entrenamientos? Bueno, estuvimos parados una semana y media por los casos que hubo, tanto en lo personal como también de Carlos Peretti y de Diego Taylor. No tanto así de los jugadores, pero bueno, de parte del club se tomó una decisión de tener hasta que no estemos todos recuperados, no volver a los entrenamientos y bueno, retomamos esta semana. Bien. ¿Y van a entrenar puede ser hasta el viernes? Entrenamos hasta el día de mañana y bueno, ya ahí licenciamos a los jugadores hasta el 18 de enero. 18 de enero para arrancar la pretemporada de cara a lo que, bueno, va a ser la liga regional. Sí, sí, bueno, esta es la fecha de, con posibilidades de poder arrancar en marzo, así que bueno, con respecto a esa fecha, nosotros hemos tomado las semanas como para poder planificar una pretemporada y bueno, volveremos el 18 y ojalá que el año que viene sea lo más normal posible. Bien. Creo que hace mucho tiempo, Gerardo, que no te pasa que estés un año sin dirigir, digo, porque tuviste en su momento en Cabrera, después 7, 8 años en tiro federal y justo, digo, cuando ibas a debutar ese domingo se paró todo, digo, si bien estuviste entrenando, dirigiendo entrenamiento, digo, no dirigiste en todo el año. No, no, la verdad que ha sido un año atípico, inimaginable para todos, de que la pandemia iba a durar tanto y bueno, las consecuencias que ha traído no solamente en los deportivos, sino en todos los aspectos de la vida, económicos, sociales y bueno, si bien no hemos salido, hoy estamos un poco más haciendo vida normal, pero la verdad que fue un año difícil para todos. Bien. Y bueno, quizás con las mejores expectativas, digo, para el año que viene, ya puso fecha la liga, ya hay un torneo, un formato, digo, si va todo bien, si está la vacuna, al menos, digo, como se pueda, pero que poder jugar. Sí, sin duda, es lo que anhelamos todos, no solamente los cuerpos técnicos, sino los jugadores también, que en el caso nuestro, no sé del resto, pero nos hemos parado prácticamente en todo el año. La primera, los primeros meses fueron por Zoom, después ya volvimos con la metodología de Calisteña y bueno, ya los últimos meses trabajando con pelota. Obviamente que las exigencias que tenemos para el año que viene son las mejores, las aplicativas son las mejores, así que estamos convencidos de que la primera parte del año con el plantel que tenemos y lo poco que nos está faltando, vamos a tener un gran año. Hoy, digo, con el plantel que tiene nueve, ¿qué puesto por ahí faltaría reforzar como para afrontar la liga regional? Bueno, dentro del plantel no tenemos arquero, por ejemplo. Después, el resto de los puestos están cubiertos, algunos en mayor medida, otros en menos, pero el plantel estaría en condiciones de poder jugar la liga. Sí, tenemos que ir preparando y bueno, siempre que se pueda traer antes a los jugadores para lo que va a ser el federal a mitad de año, si es que se respeta lo que se está hablando, o lo que se habló de que sería de julio o agosto, volviendo al formato de los federales anteriores o antiguos, así que lo ideal podría ser que en los puestos que nos faltan a unos jugadores poder reforzarlos y bueno, obviamente sí, el puesto de arquero van a llegar porque es lo que más necesitamos. Bien. ¿Estás viendo ya, digo, refuerzos o todavía no? ¿Vas a esperar el año que viene? No, para negociarse seguramente parte de los dirigentes va a ser el año que viene, a pesar de que estamos a nada, pero sí, sí, bueno, los refuerzos en su momento estaban, tenemos que ver ahora la posibilidad porque muchos han conseguido club para moverse y bueno, por una necesidad económica también, así que iremos analizando en el transcurso de lo que resta del año y los primeros días del año que viene, como para poder tenerlos al inicio de la pretemporada. Bien. ¿Tu arreglo, Gerardo, por cuánto, digo, había sido en nueve? ¿Por dos años? Sí, habíamos hablado algo de dos años, tres años, la verdad que no se firmó nada, en ese momento iban a seguir las reuniones, pero no se pudo continuar con nada, así que bueno, seguramente en esta semana o la semana que viene terminaremos de resolver lo que va a ser el año que viene y bueno, se hablará nuevamente de qué tiempo se va a tratar, a ver si se van a contar dos años o tres, dependiendo de lo que ha pasado este año. Bien. El tema, digo, del cuerpo técnico, Baldo va a seguir, bueno, se habla de que, bueno, nueve quiere al Cuca Tolosa, que hoy todavía está en tiro federal, ¿cómo viene ese tema? Sí, bueno, estamos en la misma situación, hoy por hoy es tratar de terminar el año enfocado en esto, empezar a armar lo que va a ser la pretemporada y bueno, una vez que se resuelva el nombre y si hay posibilidades de traerlo, en el caso de Ezequiel, será Ezequiel y si no, bueno, veremos qué alternativa surge. Bien. Digo, en caso de que Ezequiel siga en tiro, digo, buscar otra alternativa. Sí, sí, porque se necesita un lugar en ese cargo. Bien, bien. Y Gerardo, digo, lo otro, digo, esto por ahí es lo deportivo y demás. ¿Cómo pasaste, digo, no sé si por ahí sacás conclusiones de cómo te pudiste haber contagiado, cómo te afectó a vos, digo, hay algunos que lo afecta más, otros menos, hablando del COVID? Bueno, seguir el contagio no es tan fácil, no pudo haber, yo no soy de salir mucho, pero seguramente pudo haber sido en el club, supongo, porque es donde más tiempo paso, pero la verdad que no lo sé. Y en cuanto a los síntomas, la verdad que han sido leves, no he tenido fiebre, no he tenido dolor de cabeza, fatiga en el cuerpo no he tenido, solo he perdido el gusto y el olfato, pero lo he recuperado rápidamente en los días de aislamiento, así que no solo yo, sino también mi señor y mi hija, así que los tres con los síntomas muy parecidos, así que gracias a Dios no hemos sufrido. Bien. El otro día hablaba con Agustín que me decía, comía pizza y parecía que comía masa, o tomaba gaseosa y parecía que tomaba soda. Sí, sí, es algo raro, la verdad que no me había sucedido nunca, pero sí, sí, es comer y no sentir el gusto o los olores habituales que uno convive en el día a día, no solamente que tiene que ver con los alimentos, sino con la higiene y demás, no nos sentíamos, así que son sensaciones feas, pero bueno, lo más importante es que no hemos tenido problemas y el estar aislado únicamente fue para protección del resto, y bueno, en cuanto a la salud nuestra no la hemos pasado mal. Muy bien. Y digo, ¿qué aprovechaste hacer en esos días de aislamiento donde no podías salir? Bueno, lo de siempre, lo que había hecho en la cuarentena, leer, buscar información, en algunas actividades con mis hijos, así que, pero la verdad que me ha pasado rápido, los primeros días me costó un poco, pero bueno, después ya uno se habitúa a esa situación y bueno, sabe que se tiene que adaptar rápidamente, porque bueno, estamos conviviendo con un virus que, bueno, en el caso nuestro no hemos sufrido, pero bueno, hay gente que la pasa mal y bueno, lo usamos un poco como para llevar todo adelante de la mejor manera posible. Bien. ¿Qué le dirías, Gerardo, al resto de la población, al que por ahí estuvo contagiado o al que todavía no, vos que lo tuviste, digo, ¿qué le dirías? Bueno, yo lo manifesté también en el grupo de trabajo, Germán está trabajando en la intendencia de Freire, está contáticamente con gente del área de salud, nosotros, he tenido familiares y he tenido amigos que están viviendo en otras partes y la verdad que en algunos casos no la han pasado bien, mismo Darío Taylor no la ha pasado bien, entonces creo que son cuestiones que a veces tenemos que ser más prudentes, tratar de pensar en el otro, porque bueno, son situaciones que ha habido casos de personas sanas, sin ningún problema y que han estado complicados, y bueno, pensar que siempre todo lo que no hagamos bien puede perjudicar al otro. Claro, claro, exactamente. De cara al año que viene, Gerardo, ¿te gusta el, bueno, ya se aprobó, digo, pero te gusta el formato que va a tener la liga, la zona, cómo se va a jugar, lo analizaste? Sí, sí, tiene el condimento de que te volvés a enfrentar como habitualmente se ha hecho durante muchos años, yo creo que la categorización está buena, es un muy buen torneo, pero también hay que pensar que desde lo económico es inviable hacer un torneo de ese tipo cuando toda la consecuencia que puede llegar a traer la pandemia para los clubes puede ser momentos difíciles, así que yo creo que fue acertado el hecho de poder jugar el torneo que se ha estipulado para el año que viene. Bien. Y digo, ¿esa es la información que manejan Gerardo? Digo, que si todo va bien, digo, el federal se reinicia ahora en enero, digo que el otro arrancaría a mediados de año y que el nuevo estaría clasificado? Sí, sí, debería ser así porque, bueno, es el último campeón, así que debería estar clasificado y, bueno, lo que se habla es que hay una posibilidad de que se vuelvan a hacer los torneos largos. Así que, bueno, por lo pronto es tratar de poder armar el plantel, jugar o preparar el plantel para mitad de año y tratar de que todo lo que vayamos trabajando después pueda ser útil para cuando nos toque jugar el federal, que es el objetivo mayor que tenemos. Bien. ¿Con qué, digo, muchos lo conocías, otros no, digo, pero ¿con qué plantel de nueve te encontraste? Primero, bueno, por ahí, como decías vos, los entrenamientos por Zoom, pero ya después en la cancha, digo, ¿con qué plantel de nueve te encontraste? Bueno, yo he hablado muchas veces con los chicos y la verdad que uno tiene un conocimiento por enfrentarlos y por haberlos visto durante mucho tiempo, a la mayoría, bueno, todos en realidad los conocía y los he visto jugar, pero bueno, el día a día después se lleva a ver otras cosas que quizás en los partidos no lo ven, y bueno, creo que la característica principal que más me ha llamado la atención es lo rápido que se han adaptado a trabajar, a la predisposición que han tenido, no solamente cuando hemos estado en campo, sino cuando se hizo de manera virtual, y bueno, siempre con las ganas de mejorar, de estar predispuesto al esfuerzo, porque la verdad que ha sido entrenamiento de mucha intensidad, no solamente cuando se ha trabajado en campo, sino cuando se ha hecho entrenamiento de físico específico, así que la verdad que estoy contento por eso, porque hay predisposición y hay ganas, y bueno, obviamente que se hace difícil cuando no tenés competencia, pero la verdad que han entrenado como si lo tuviésemos el fin de semana, así que de eso estoy muy conforme, así que bueno, seguramente si eso lo sostenemos en el tiempo, va a traer sus frutos rápidamente. Hay algunos jugadores que tienen que volver a 9, digo, Ravalo, Nico Gaido, que también estuvo entrenando, y otros casos, digo, van a volver, los van a analizar, tienen que hablar con los dirigentes, te interesan. No hemos hablado nada de los dirigentes y de los jugadores que van a volver, hoy por hoy estoy enfocado en lo que están entrenando, Nicolás ya hace casi dos meses que está entrenando con nosotros, tendrá que resolver él la situación si quiere continuar o no en el club, y el resto de los jugadores no, Nico, porque bueno, ha pedido permiso y tengo entendido que sea desvinculado de Freire, y él está haciendo con el jugador más del plantel, así que resolverá seguramente la situación con los dirigentes, y bueno, tendrá que tomar una decisión si quiere continuar en el club o no. Bien. ¿Y Ravalo? Ravalo es jugador del club y ya está arreglado su contenido para el año que viene. Bien, bien. Bueno, una de las primeras... Lo mismo que Peralta. Peralta, bien, sí, que volvió, digo, lo primero que hiciste, digo, cuando llegaste, que bueno, por ahí no se pudo utilizar, digo, había sido agrandar la cancha. Sí, sí, bueno, son cuestiones ya personales, considero que es una particularidad que tiene que ver con que cuanto más espacio podamos tener para jugar, fundamentando siempre la idea de poder jugar, de tener intenciones desde el inicio, bien en el bien, pero bueno, también sabemos que vamos a jugar en otro tipo de calcio, donde son más chicas, donde las dimensiones son distintas, y bueno, soy de la idea de que la localidad tiene que ser fuerte, por historia no de... ha sido... de tener localidad muy fuerte, de perder pocos partidos de local, y bueno, puede ser un argumento muy válido a la hora de intentar jugar como lo estamos haciendo en los entrenamientos y tratar de llevarlo a cabo el día domingo. Así que bueno, por el momento lo que hemos hecho y lo hemos utilizado en campo, la verdad que estamos muy bien y bueno, seguramente... Soy positivo en eso, que siempre que se trabaje y cuando hay predisposición hay ganas, y bueno, el recurso técnico que tenemos seguramente nos va a venir muy bien. Bien, bueno, volviste vos a nueve, en este caso como técnico, y otro técnico que volvió, digo, para estar en inferiores, es Alejandro Bergantinos. Sí, sí, Alejandro ha llegado, estuvimos charlando el día lunes, así que bueno, me alegra que tenga la posibilidad de volver, la verdad, se lo he dicho personalmente, no era quien para recibirlo y darle la bienvenida, porque tiene un hombre ganado dentro de la historia del club, pero la verdad que viene muy bien, sobre todo teniendo en cuenta el proyecto que vienen armando en inferiores junto con Pato Peretti, así que puede ser algo muy positivo si se logra poder armar todo un grupo de trabajo, y bueno, de la manera que se está intentando hacer, si trabajamos todo de manera mancomunada, 9 de julio va a seguir sacando jugadores de inferiores. Bien, Gerardo, bueno, gracias por la atención, digo, no tuvimos tanto contacto este año, porque bueno, no hubo partidos, no hubo en su momento entrenamiento, estuvo la pandemia de por medio, algún saludo, ya se vienen las fiestas, digo, para la comunidad, para la gente de 9, para el ambiente del fútbol, lo que quieras decir, tenés los micrófonos abiertos. Bueno, sí, son momentos difíciles, hay gente que no la ha pasado bien, o que no la está pasando bien, gente que está aislada, en cuanto a eso es transmitir, sobre todo los chicos jóvenes, que se concienticen de que mientras mejor hagamos las cosas, menos problemas vamos a tener en cuanto a dificultades en la salud, con respecto al club, la verdad que me ha tratado de excelente manera, si bien uno ha nacido ahí dentro, ha pasado muchos años fuera del club, y la verdad que ha sido un año difícil, pero un año donde me encontré con mucha gente, o me reencontré con gente que hace tiempo que no trabajaba junto, o que no convivía, y bueno, en caso particular de tu papá, así que bueno, todas esas cosas vienen a la mente, y bueno, obviamente que uno cuando está en ese lugar trata de tomar responsabilidades y hacer las cosas bien, sabiendo de que estamos en un lugar donde no solamente te exige, sino que la historia que tiene 9 hace que tenga que estar preparado, y bueno, vamos a seguir trabajando, armando los mejores planteles posibles, el trabajo nuestro siempre va a estar, y ojalá que tengamos la suerte de poder conseguir cosas importantes, de poder cumplir con los objetivos que nos pongamos enfrente, y bueno, ojalá que el año que viene sea un año lo más normal posible, que la gente pueda, o tenga la posibilidad de volver a la cancha, porque todo el mundo necesita de eso, la gente que el fin de semana no tiene fútbol, se le hace difícil, así que bueno, eso es más que nada, y bueno, a toda la población que tengan una feliz Navidad, un próspero año nuevo, y bueno, que sea reiterativo, de que tengamos un año lo más normal posible y más tranquilo posible el próximo. Muy bien, gracias Gerardo por los saludos. Si bien no jugaste mucho, si bien no jugaste mucho en 9, porque después fuiste a un montón de lados, fuiste a Tético Rafael y demás, el otro día hace poco hablé con el Vallo Córdoba y con el Tunín Sánchez, bueno, y el Mono Sánchez también. Gerardo Acuña, ¿en qué lugar de la historia como delantero de 9 se pone? No, 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 la verdad que no estoy en ningún lugar de 9, me considero un jugador que ha tenido la fortuna de pasar por 9 de julio como jugador, y de haber disfrutado y haber tenido la posibilidad no solamente de jugar con muchos jugadores que han hecho historia dentro del club, sino también ser dirigidos por Carlos, por Pato, entonces es el privilegio que tiene uno después del lugar que tengo. Nunca me puse a pensar ni tampoco me tendría a ver qué lugar ocupo. Sí que los momentos que me tocó jugar la he pasado muy bien y hemos conseguido cosas importantes, así que agradecido de haber pasado por el club como jugador, de haber conseguido lo que se consiguió de lo deportivo, pero sobre todo de haber disfrutado, de haber conocido y jugado con excelentes personas. Gerardo, ahora sí, gracias, buen resto del 2020 y lo mejor para el 2021. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, un abrazo igualmente para ustedes. Dale, chau chau. Allí pasaba Gerardo Acuña, técnico de 9 de julio de...